Todos los sábados, lo mejor del teatro peruano estará en TV Perú. Prefiero estar sola, sin hombre, como un hongo. Pero a mí nadie me va a hacer arrodillar jamás ni decirme que tengo la vida aprestada. Grandes actores, directores y escritores peruanos nos regalan su extraordinario talento. Las mojitas andan por ahí rubulizadas, con las mejillas tan encendidas. Te quiero. ¿A pesar de mi neura? A pesar. Desde el 28 de marzo, conmemorando el Día Mundial del Teatro. Tercera llamada, Teatro Peruano. Disfruta de nuestro teatro todos los sábados a las 10 de la noche. Vive el teatro, solo por TV Perú. Mucho más que ver.